Estreñimiento 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 Es algo bien difícil Para mi Porque yo no se cuando puedo ayudarle a mi hijo Se le pone el estomago bien grande no puede sacar el gas, agarra muchísimo gas, no puede sacarlo por lo mismo de que está tapado, está estreñido. Viéramos que estaba con este, como dice, estreñido, sí, sufrió mucho miedo. Y nosotros con ella llorábamos porque no podía hacer confort, porque él solo no puede, es muy grande, lo que nace, son como piernas muy duras, como cemento, e incluso muchas veces ha sangrado, pero sí sufrió mucho miedo, bastante. Y nosotros con ella.